El origen del colegio alemán Humboldt se remonta a unos sueños iniciales, a unas necesidades detectadas por espíritus visionarios como los de Fritz Witte y Renate Korman de Lemke. Mi papá es considerado el mentalizador del colegio alemán porque fue el que tuvo la idea de fundar un colegio binacional alemán ecuatoriano y el que convenció a Renate Lemke que por aquellas épocas, mediados de los años 1950, tenía un kindergarten pero en inglés. Se la convenció de que cambiara el idioma al alemán y con eso pudo convencer al Ministerio de Relaciones Exteriores en aquella época, Bonn, la capital de Alemania, a que den el visto bueno para que se funde este colegio. Lamentablemente mi papá no llegó a verlo fundado porque falleció en un accidente de tráfico en octubre del 58. El contacto de mi papá con Renate Lemke se dio muy temprano porque tenía un hijo de mi edad y nos conocimos desde que mi papá enviudó y nos llevó a donde Renate Lemke a que ella nos cuide durante el día y así fue como nació el colegio. Cuando entré al kindergarten recuerdo que era en un último piso, en una terraza y éramos entre unos 15, 20 alumnos. Principalmente jugábamos y nos contaban cuentos. Después pintábamos, hacíamos con la Tante Lemke obras de teatro. Eso es lo que me acuerdo, no tanto tiempo. Como ex alumno, en un momento fui presidente primero de los ex alumnos, un periodo. Luego fui invitado a formar parte del Consejo Ejecutivo, primero de la asociación y después del Consejo Ejecutivo. Luego fui gerente en la administración del señor Hahn. Y luego tuve la oportunidad de ser presidente, que fue un gran honor porque también recordaba al compromiso que tuvo mi padre siendo el primer presidente del Colegio Alemán. Klaus Riemann, quien junto a Paul Klein, Roberto Hahn, Richard Seller y el ya nacido grupo de alemanes y ecuatorianos, continuó la iniciativa de un colegio binacional. En 1959 se firmó el acta de nacimiento del Colegio Alemán Humboldt, que llega hoy a la respetable edad de 55 años. En el año 1959, los fundadores tuvieron el acierto de alquilar en Urdeza un local para que funcione la escuela-colegio alemán. Esta estaba ubicada en Víctor Emilio Estrada y Las Lomas. Era una estructura bastante adecuada para aquel entonces. La cosa más importante al inicio era de trasladar, de comprar un terreno apto para construir un colegio grande. Había que pensar en el futuro del colegio en la secundaria, porque cuando se fundó era solo hasta cuarto grado, luego quinto y sexto que se hizo donde está ahora mi comisariato en Víctor Emilio Estrada, en Urdeza. Y había que proyectar hacia el futuro. Y recibimos mucha protesta por comprar un terreno tan grande, fuera de la ciudad. Del pequeño local de Urdeza, se trasladó a los Eibos en 1964. Y ha ido creciendo gracias a la colaboración de un sinnúmero de voluntades. Principalmente de la República Federal de Alemania, que generosamente donó una pequeña biblioteca y un ómnibus escolar. En los siguientes años, la educación que ha impartido el colegio alemán ha respondido siempre al desafío de los tiempos y sus instalaciones se fueron ajustando a la evolución de sus currículos. Si hay un proyecto del cual creo que todos nos debemos sentir extremadamente orgullosos, fue la ampliación de la vespertina, de la vespertina primaria a la vespertina secundaria. La vespertina había nacido en los años 70, cuando se interrumpió el proyecto inicial de apertura social, donde se había becado a chicos en las escuelas, en los colegios suburbanos, se los traía, pasaban el día en el colegio y regresaban a su entorno. Eso se reemplazó por la vespertina secundaria para los hijos, más que nada de domésticos, que vivían en la zona de los años 70. Y así funcionó durante muchos años. Yo tuve tenido una inquietud. Yo me preguntaba qué estábamos haciendo. Que es haber formado chicos en la primaria y justo cuando comenzaba la vida de comenzar a ser adultos a pubertad, los lanzábamos a un entorno sin mayor preparación. Y probablemente con más dificultades de entender y relacionarse con ese medio nuevo al cual se enfrentaba. Y así, en época de mayor crisis económica del colegio, recuerdo que con el apoyo de algunas personas, pero sobre todo pienso en la parte pedagógica, en Carmen Nauman y Ana Lofredo. Luchamos por sacar ese proyecto adelante. Y lo sacamos. Esa contribución es algo que tenemos que hacer. Y la vespertina secundaria la sacamos. Para hacer frente a todas las metas del plantel, fue necesaria la acción conjunta de muchas personas comprometidas. Algunos de ellos ya no se encuentran entre nosotros. A ellos les guardamos honrosa memoria. A otros, que viven tanto en Alemania como muy cerca de esta prestigiosa institución, les expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento. Cuando se inició las primeras bases, los primeros cimientos, a través de sólidas raíces de nuestros antepasados, que hoy día podrían, muchos de ellos todavía lo han alcanzado a ver, ver como este árbol, muy parecido al gran samán que tenemos aquí atrás en el colegio alemán, ha tomado mucha fuerza, mucho vigor, muchas ramas, muchas ramificaciones, y que implica, en alguna forma, el saber conservar este árbol, el saber conservar todos los elementos que hacen que un colegio funcione. La parte financiera, la parte administrativa, coordinar y concatenar que el colegio mantenga ese alto perfil pedagógico que ha llevado durante esos 55 años. Pero sobre todo, que en el colegio alemán hay un espíritu vivo, que la llama emotiva de este colegio siga vigente y que siga generando nuevos exalumnos satisfechos con su colegio. La filosofía del colegio es que aquí, después de su carrera, los alumnos salgan autónomos. ¿Qué significa eso? Siempre hablamos del alumno autónomo, pero un alumno que sepa arreglar su vida, que sepa manejar sus conocimientos, no es importante que el niño, que el alumno o la alumna sepa todos los ríos, por ejemplo, de memoria, pero si yo le pregunto algo y no sabe exactamente, sepa cómo ayudarse y dónde encontrar las informaciones y qué hacer con las informaciones. ¿Cómo es el alumno del colegio alemán? Es abierto al mundo, curioso y crítico al mismo tiempo, tiene humor, es alegre y divertido, es tolerante y es respetuoso. En resumen, es diferente y creo que por eso este colegio es tan especial. Celebrando 55 exitosos años de experiencia en el campo de la enseñanza, el colegio alemán Humboldt de Guayaquil se mantiene firme en su tradición de innovación y mejoramiento constante, garantizando la mejor formación posible para su cuerpo estudiantil al favorecer e incitar un futuro brillante para sus estudiantes, quienes sin duda tienen mucho que esperar del porvenir. Gracias. 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 Gracias.